Mundo espirituale. Medita mientras caminas o descansas. Deseo. Escalón por encima del sufrimiento. Vibras entre 125 y 150. Tu visión de la vida es decepcionante. Negativa la de Dios. La existencia sientes encadenada. Deseo. Mi vida subyugas. Mi tiempo sometes. Esclavo soy de las rameras que te acompañan. La lujuria. El poder. Las apariencias. Secuaces todas de tus sucias fechorías. El materialismo y el poder te gobiernan. Deseo. No puedo salir. Lo anhelo. Y no puedo. Por eso estoy en tu círculo vicioso. Cautivo me siento. Indigno dentro de mi propio espíritu. Siervo infame de tus adicciones. El ansia invadirá mi alma al tratar de poner rumbo a metas virtuosas. La voluntad es fuerte, pero la carne débil. La tentación subyacerá en la espesora. La pureza resultará imposible. Deseo. El pecado llama a mi puerta, ansioso, lascivo, latente. Avezado seductor comprará mi alma por treinta monedas. Mi mente será drogada. La traición consumada. Deseo. Despilfarras mi tiempo con mi anuencia. Mi leve destino en esta breve existencia. Embarras la luz con la que pude alumbrar. La esencia para la que fui llamado. Lucifer se regocijará en las tinieblas. Deseo. Amo y señor de mi materia. Testigo indigno de mis aberraciones. A pesar de la fuerza con la que tratas de hundirme. De todo el mal con el que invades mi haciago espíritu. Seguiré luchando. Aceptaré mi sino. Para enfocar mi mente en la consecución de estados de conciencia más elevados. Que me permitan hallar un atisbo de luz en estas tristes sombras. Y seguir ascendiendo. En la senda de mi autorrealización espiritual. Para la culminación de una existencia plena. En la búsqueda de un mundo mejor. Namasté. 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 Namasté.